...accidente. Bueno, y esta mañana aquí en el Dominical de Panamericana nos encontramos con la doctora María del Carmen Martínez, con quien vamos a hablar de un tema bastante interesante y tiene que ver con las cirugías estéticas, la cirugía, la rinoplastía, la cirugía que permite la reconstrucción de la nariz y una nueva técnica, bueno, no tan nueva en verdad, pero me lo va a aclarar la doctora Martínez más adelante aquí en la entrevista, para poder usar el cartílago de las costillas en la reconstrucción, en las cirugías de nariz. Doctora Martínez, muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntenos, a mí me ha llamado mucho la atención en verdad esta técnica porque no había escuchado de ella, sin embargo tiene cerca de 20 años en otras partes del mundo, la que ya se está aplicando el uso del cartílago de la costilla para la reconstrucción de la nariz en una rinoplastía. Claro, o sea, en realidad el injerto de cartílago de costilla se obtiene normalmente en reconstrucción para todo lo que requiera cartílago, especialmente por ejemplo para niños que han nacido con microtia, que significa que no tienen un pabellón auricular, y lo que se hace es se talla la oreja desde la costilla del mismo paciente. Pero esa técnica ahora se ha extrapolado a usos en reconstrucción nasal. Hay casos, ya sea por traumatismos o por cirugías previas, en las cuales se ha de repente socavado demasiado el dorso del paciente, ¿no? El dorso llamamos a esta parte... ¿El tabique nasal? No exactamente, sino el dorso es la parte superior de la nariz, estéticamente hablando. Y a veces se socava mucho de repente una persona, por ejemplo, que es boxeadora, y recibe múltiples golpes en la nariz y termina con una lesión que se llama nariz sencilla de montar, que es cuando de tantos golpes el tabique se hunde, se colapsa y la nariz se socava. Entonces este tipo de deformaciones se tienen que tratar con una pieza de injerto completa, ¿no? Porque el dorso es una estructura completa. Entonces, la única opción para obtener cartílago es de la costilla del mismo paciente, idealmente, ¿no? Ahora, eso también ocurre mucho en accidentes. Por ejemplo, alguna persona que es víctima de un accidente en el que tiene un compromiso serio de la nariz, ¿esta técnica también le ayuda a reconstruir eso? Sí, claro, por supuesto. O sea, estamos hablando de cualquier tipo de trauma, ya sea, como te digo, por boxeo, o por accidentes, o post quirúrgico. ¿Y estéticamente también tiene algún tipo de recomendación? Es decir, si uno quiere mejorar la apariencia de su nariz, ¿también puede usar esta técnica? Hay algunos pacientes, por ejemplo, los afroamericanos y los asiáticos lo utilizan mucho. Porque en el caso de ellos, ellos no tienen el tipo de nariz que tenemos la mayor cantidad de peruanos, que es una nariz aguileña y jibosa, ¿no? Es una jiba alta y la punta caída. En realidad, en otros países, por ejemplo, como te mencionaba, en Asia y también en la zona de Estados Unidos, los afroamericanos no tienen dorso. El tipo de nariz que tienen ellos es una nariz de dorso bajo y de punta ancha y ellos generalmente desean elevar el dorso y en estos casos también se utiliza el injerto. Ahora, ¿es muy complicado el posoperatorio, el procedimiento, cuando uno se somete a este tipo de cirugía? Porque, digamos, implica también sacar una parte de la costilla, ¿verdad? Claro. A ver, de todas maneras tenemos que hacer una incisión en la zona del tórax. Se prefiere utilizar el lado derecho, ¿ya? No el lado izquierdo. Y en mujeres se puede esconder en el surco inframamario, lo cual no deja cicatriz. Es como si de repente te pusieras una prótesis de mamas, hicieras la incisión en el surco inframamario, no pasa nada. En el caso del hombre sí es un poco más complicado, porque en el caso del hombre, el hombre no tiene dónde esconder la cicatriz. Entonces, digamos que a veces hay hombres que uno les plantea la posibilidad, desean hacerlo y he tenido pacientes que de repente no han querido utilizar el injerto de costilla y la otra opción ha sido pues tener que utilizar una prótesis, ¿no? Una prótesis que viene en moldes de silicona, que uno los compra tal cual, los puede tallar, pero nunca va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Además, me imagino yo que al ser pues una pieza extraída del mismo cuerpo tiene un efecto mucho mejor dentro de la... Claro, la diferencia de utilizar un tejido a usar una prótesis es que la prótesis nunca se va a integrar, digamos, al tejido circundante. Siempre va a estar encapsulado. Y el problema, y lo que yo siempre les explico a los pacientes que tienen prótesis en la nariz, es que tienen que tener mucho cuidado de no recibir traumas. Porque si tú golpeas esa zona, la cápsula se puede romper y la prótesis se desplaza. Exacto. Y se desvía totalmente. En cambio, con el cartílago de costilla no pasa eso. Porque el cartílago finalmente llega a entrelazar, llega a formar una estructura compleja y eso hace que sea, digamos, más resistente al trauma. Muchas gracias, doctora Martín. Es muy interesante, en verdad, esta técnica. Y bueno, pues, es una opción para quienes quieran optar por la cirugía de reconstrucción nasal. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar con más información aquí en el Dominical de Panamericana. Bueno, no, nos dicen que ya no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, un abrazo grande a nuestros hermanos de Tacna. Hoy celebran 87 años de reincorporación al territorio nacional. Un abrazo gigante y que la sigan pasando muy bien. No se pierdan esta noche, Teledeportes y Panorama. Conmigo será hasta mañana. Chau. Buen domingo. ¡Gracias!